Hola, ¿cómo están gente de Yeltsin Joé? Nos encontramos con el Dr. Carlos Molina, veterinario de profesión y hoy vamos a aprender algo sobre su profesión, un poco sobre su vida como persona y pues no quito más tiempo. Doctor, mucho gusto tenerlo acá en el tercer podcast de Yeltsin Joé. Gracias, Yeltsin. La verdad pues que me impresionó un poco, ya había visto tus podcasts, incluso el que te conté con nuestro amigo, un boxeador, que cariñosamente le decimos pico. Y me llamó la atención, en realidad lo vi como que algo innovador, o sea, no había visto que alguien más tuviera esa iniciativa que es real. Y pues te agradezco la invitación. No considero ser ni influencer, ni alguien con mucha relevancia tal vez, pero por mi profesión la gente me ha conocido un poco, ¿verdad? Y con el boom del Puma al Vídeo. No, pero yo fíjese que esa palabra influencer a mí me cae un poco mal. Influencer realmente es alguien que influencia. Y creo que usted, yo conozco a varias personas que a usted lo tienen y se lo digo aquí y detrás, como dicen, de espalda. Porque yo conozco a varios amigos que son veterinarios y siempre toman una referencia y siempre lo mencionan a usted. Bueno, ¿qué lo hace a usted estudiar la veterinaria? Pues mira, es algo un poco irónico porque desde que yo estaba pequeño me gustó siempre la medicina. Pero cuando vos sos chavalo no te das cuenta de la realidad de las cosas. Y aparte, bueno, la medicina, digo yo, mi papá me influenció un poco por el único varón de sus hijos. Que por las fincas, que por donde venía, que esto, que lo otro, lo típico, ¿verdad? De este tipo de ciudades que son... Chontaleños. Ajá, exacto. Entonces, y lo otro era, digo yo, no debe ser tan difícil la medicina veterinaria. Lleva medicina y no es tan difícil, por ahí voy, ¿verdad? Siempre me ha gustado la ciencia, me ha gustado estudiar hasta cierto punto. Siempre he sido como un poco medio nerga en la parte de los estudios. Entonces, por esa parte me incliné por ahí. Pero en realidad ya estando una vez en la carrera, estudiando y todo, me di vuelta como decimos nosotros. No es que me arrepiento, no es para nada, me encanta mi carrera. Pero me di cuenta de lo que en realidad es y lo que implica ser un médico. No era tan fácil como... No, es muy complicado. A esta altura del partido, como decimos popularmente, ¿se siente motivado todavía? Uh, sí, mucho. Motivado por la trayectoria, por cómo empecé. Porque muchas personas, cuando yo decidí venirme para Jualpa, me dijeron que no, que el mercado de la medicina veterinaria aquí no da. ¿A dónde estabas anteriormente? Estaba en Managua. Yo estaba en Managua, estaba recién saliendo de la carrera. Me fui a trabajar con mi decano de la facultad de medicina veterinaria. Lo hice por la cuestión de que quería aprender, quería seguir estudiando, quería agarrar experiencia. Y yo siempre esto lo cuento como una historia, tal vez, una historia de vida. Yo empecé a trabajar ahí por el deseo de aprender con mi decano, ¿verdad? Que me aprecio muchísimo por todo lo que me enseñó y los valores y me inclinó en la medicina veterinaria. Sí. Trabajaba del domingo a domingo, ¿verdad? Por 2.000 pesos al mes y 24 horas al día. O sea, no tenía vida social, no tenía nada, no tenía dinero, no ganaba. Y mucho dinero. Y me levantaba a las 5 de la mañana a estudiar, todos los días. Más que conocimiento y práctica, ¿se puede decir? Conocimiento, práctica, porque como te digo, la medicina veterinaria para mí es una de las carreras más complicadas y difíciles. No ves un paciente. ¿Qué es lo que más te motiva de tu profesión o de tu carrera? Lo que más me motiva es uno, aparte de que llevas, puedes decir, no sé, que tengas tal vez, que te consideres una persona de buen corazón. Me inclina muchísimo el poder ayudar a los animales, ¿verdad? El poder ayudarlos de una manera científica, de una manera entregada, de una manera eficiente, de una manera con responsabilidad. Porque estás tratando un ser vivo. Y hoy en día, ese ser vivo es parte de una familia. Es parte de una costumbre, de una tradición, de una familia. Por ejemplo, los caballos, ¿verdad? Son otro mundo aparte. Pero entonces, eso es lo que a mí me ha muchísimo, me ha inclinado el desafío. De hecho, yo me vine acá a trabajar por el zoológico. Cuando yo estudié, no me enseñaron nada de animales silvestres. Yo lo miré como un desafío. Especies, bueno, hay especies grandes. Exóticas también y pequeñas. Sí, entonces, me vine, me rifé. Yo nunca he tenido miedo a experimentar cosas nuevas con respecto a mi carrera. Y me vine. Entonces, el deseo y amor por aprender, por ayudar, por servir a estos seres que nosotros decimos que no tienen voz. ¿Verdad? Que hoy en día son las personas que los cuidan, que son de buen corazón. Y poder realizarme lo que a mí me gusta, que es la medicina. Doctor, quiero meterme un poquito a un tema, se puede decir, que pasa en la mayoría de las industrias, en la mayoría de negocios. ¿Qué opina usted del, vamos a hablarlo del rubro, de los veterinarios que tienen una opinión como mala de otro veterinario como para atraer a mi gente? Yo hablo mal de Carlos. No estoy diciendo que he escuchado, pero casi en todos lados pasa eso. Mira, es algo del día a día. Es algo del día a día, pero una de las características fundamentales que debe tener un médico veterinario, que no se deben, como te digo, no se deben cambiar. Debería ser la ética, la ética profesional, ¿verdad? Y eso no solamente lo digo en nuestra carrera, sino que en todas, ¿verdad? Las carreras. Yo digo, pues, que me he caracterizado, nunca me he prestado, ni pienso prestarme a hablar mal de un colega. Por mucho que yo considere o no que haya hecho un buen o un mal trabajo, eso no me compete, no sé cómo lo hizo, no sé cómo, o sea, etcétera, pues, o sea, no voy a profundizar eso. Es desleal el que vos hables mal de alguien para atraer al cliente. Impetencia ideal. Exacto, no es. Y eso ya habla mucho del profesional. Ajá. Eso ya. Incluso cuando un cliente me llega a hablar mal de un colega, yo estoy de sordo. Yo no pregunto quién es, a veces me dicen quién es. Cuando no me dicen, yo no pregunto, no pido más argumentos, nada. ¿Y si le piden la opinión de otro colega? Siempre digo que son buenos colegas. ¿Y si no lo fuesen? Eso ya queda en la persona y en cómo realiza su trabajo. Yo creo que cada quien es consciente de cómo trabajas y cómo te consideras vos en que te desarrollas en tu ámbito profesional. ¿Cuál es la especialidad del doctor Carlos Molina? Mira, a mí me gustan muchísimo las especies exóticas. En sí, los grandes felinos, los tigres, los leones, los pumas y animales de compañía, o sea, que son mascotas. Perros, gatos, ¿verdad? Y como en mi carrera, no necesariamente yo siempre me queda el poder elegir a qué paciente sí debo atender y a qué paciente no debo atender, ¿verdad? Yo sé que así siempre estoy viendo de todo. Desde gallinas, me han llevado gallinas al consultorio. Sí, me han llevado de todo, tortugas, que hacerles cirugías porque otra tortuga la atacó. De todo, de todo, en serio, chancho. Entonces, yo, en mi ignorancia, ¿verdad? ¿Una tortuga puede dejar en mal estado a otra tortuga peleando? Sí, de hecho, hace como 15 días operé a un tortugo macho que a la otra le hirió y prácticamente le arrancó el pene. Entonces, tuve que amputarlo. Y eso ya es una medicina especializada porque tienes que saber de anatomía, de quelonio, de tortugas, anestesia, analgesia. Entonces, todo eso lo he ido aprendiendo por estar, pues, mucho empapado, implicado atendiendo especies exóticas. Alguien que es veterinario también, que lo conoce, me dice, preguntarle cuáles, qué prefiere, trabajar con animales exóticos, con animales grandes, me dijo, o especies pequeñas. O si no hay una preferencia en sí, o con cuál se siente más cómodo. Bueno, mira, tal vez te puedo decir que por la experiencia, ¿verdad? Y no solamente la experiencia por lo que estoy en contacto, porque con especies silvestres y exóticas estoy en contacto todos los días y con mascotas. Sino que por la parte de información, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, te voy a mencionar una enfermedad, por ejemplo, peritonitis infecciosa felina. Es una enfermedad que afecta a los gatos y que a mí me afectó a tigríos, ¿verdad? Y pumas. Yo busqué información en animales silvestres y no hay. ¿Verdad? No hay una información verídica, científica, que diga que tal especie se da, puedes diagnosticar así, puedes tratar así. No. Simplemente por examen es todo comparativo. Llegué a la conclusión, al diagnóstico, es esta enfermedad. Entonces, por ese lado, o sea, que te quedas muchas veces en el aire por falta de información. Porque lo que yo vea como enfermedad, tal vez otro colega con mucha más experiencia nunca la ha visto tampoco. Y tenga 30 años, por ejemplo, de estar trabajando. Entonces, sí puede que me sienta un poco más cómodo por la parte de información con especies menores. Vos en un perrito encontrás cualquier cantidad de información, en un gatito cualquier cantidad de información. ¿Siempre encuentra algo nuevo? Vamos a poner de ejemplo los perritos. O sea, nunca es algo que usted, no, ya toditos los casos ya los he visto. ¿Siempre encuentra uno nuevo? Siempre algo nuevo. Imagínese qué amplio puede ser la veterinaria. ¿Considera usted que los dueños de mascotas cuidan bien a sus animales? No todos. No todos los cuidan bien. No todos saben la responsabilidad que implica tener un ser vivo a tu cargo. Un animal no te habla, pero sí tiene emociones. Puede desarrollar sentimientos, sentimientos de apego, por ejemplo. Sí, entonces muchas personas todavía hoy en día, aunque son muy pocas, son muy muy pocas, todavía creen que un animal es simplemente un objeto que ustedes, que pueden tener en el patio de su casa, amarrado todo el día, al sol y al viento. Y ahí ve cómo resuelve. A veces no le ponen ni agua. Entonces, de esos me topo mucho, mucho todos los días. Como dicen normalmente los humanos, es un animal. O sea, como que un objeto. Exactamente. ¿Qué consejo le daría a esas personas que aún piensan así, que aún actúan así? Que en realidad eso habla mucho de la persona. Una persona que tiene un ser vivo y que no le importa las condiciones en las que está, probablemente sea una mala persona. ¿Verdad? Una persona de buen corazón jamás, jamás tendría a un animal en una condición tan precaria. Como te digo, tal vez no me exprese bien en ese lado que me encuentro mucho. No, en realidad pues sí he visto muchos en el transcurso de mi carrera. Pero hoy en día son más las personas que se interesan por cuidarlo. Entonces, si la persona no considera que tenga esos sentimientos para empezar, ¿verdad? O sea, no debería tener mascotas. Porque implica mucha responsabilidad, implica dedicación, implica tiempo, implica dinero. Porque si se enferma, o sea, si vos no sos veterinario, no lo vas a poder atender. Entonces, tenés que llevar a tu perro a un médico veterinario y ese médico, por lo que sabe, te va a cobrar la consulta. O sea, te va a mandar exámenes, porque hoy en día la medicina veterinaria va de la mano con la medicina humana. Nos basamos en evidencia. En evidencia es que yo te hago examen para saber qué tenés. Sí. No simplemente me llevas al perro y de la puerta yo miro qué puedo hacer. Y te mando 20 medicamentos diferentes para ver con cuál la peor. Entonces, todo eso implica tener una mascota, ¿verdad? Un animal, tu padre. Entonces, si las personas en realidad no sienten esa abogación, es mejor que no los tengan. Se van a ahorrar muchos problemas. ¿Usted, doctor, tiene animales propios? ¿Qué tiene? Sí, tengo tres perros y dos gatos. ¿Ha tenido animales exóticos, así como de mascota? Mira, no me gusta mucho por el hecho de que un animal silvestre, aparte que son impredecibles, respecto a cómo van a actuar. El simple hecho de que ellos se sientan tan cómodos con la presencia del ser humano, vos estás alterando su comportamiento. Entonces, eso se le conoce como improntación. Entonces, al cambiarle vos su comportamiento al natural que debería tenerlo. Entonces, muchas cosas pueden pasar con la especie. ¿Verdad? Entonces, no me ha gustado eso. Nunca me ha gustado. Yo respeto la biología y la naturaleza del animal. Entonces, sí me ha tocado, por ejemplo, que llega un paciente, un tigrillo muy chiquitito al zoológico y necesita de un cuidado muy exhaustivo, que alguien le esté dando de comer a cada rato. Entonces, sí me los ha tenido que llevar a la casa, darles de comer, atenderlos, y un poquito más grande, ya que puedan comer por sí solos. Entonces, ya te va vos despegando de ellos, hasta que ya... Y no genera un cierto apego ahí con usted. Usted hacia el animal. Sí, claro que sí, pero yo como médico sé lo que le convierte. Imagínate yo tener un gatito grande en mi casa, se me sale, se va a comer un perro, se va a comer una gallina, y lo van a matar. Entonces, ya mejor sabemos dónde va a estar bien. ¿Cuál es la importancia de los chequeos rutinarios para las mascotas? Bueno, la importancia, la importancia de eso es que vos prevenís. Vos prevenís y te anticipás ante un proceso patológico. Hay algo que no he podido, uno, entender ni cambiar, el hecho de que las personas cuando se les enferma un animal, creen que por arte de magia el día siguiente va a estar mejor. Entonces, no te imaginas el número de mensajes que me llegan, que mire, que tengo un perro enfermo hace cinco días. Que tengo un perro enfermo hace cuatro días. Hace cuatro días está con diarrea, hace cinco días está con vómito. O sea, y no es que cuándo me lo pueda atender, sino que le doy. Ni siquiera quieren... O sea, si no sabe usted, menos que voy a saber yo, si no lo he visto, no lo he tocado, no lo he examinado, no he hecho nada, o sea, no le puedo recomendar. Sería irresponsabilidad de mi parte hacer eso. Entonces es muy difícil. ¿Algún avance tecnológico que a usted le llame la atención en asuntos veterinarios? Mira, desde tiempos inmemorables, todas las enfermedades que hoy en día muchos se conocen en seres humanos empezaron en animales. Los medicamentos que hoy en día se usan en seres humanos, cómo funciona el medicamento, empezaron en animales. Entonces la medicina ha ido avanzando con respecto a eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo hoy veo y decís, wow? O sea, diálisis en animales, resonancias magnéticas, operaciones de columna. La cirugía, he visto, tengo colegas conocidos que hacen cirugía muy complicada de cabeza, oncólogos, ¿verdad? Para veterinario. Yo tengo unos equipos que son de hematología, que es lo último en tecnología, que simplemente vos metes la muestra, o sea, no tenés que procesar nada, solo metes la muestra, los datos del paciente, un botón y en cinco minutos están los resultados y el mismo equipo te dice que tiene el paciente. Súper efectivo. Sí. O sea, y confiable. Sí. O sea, y el que lo hizo, el que lo desarrolló y desarrolló la tecnología, es un patólogo veterinario, o sea, de otro nivel, es un argentino que fue a los Estados Unidos a estudiar la carrera, o sea, terminar de estudiar la carrera de medicina veterinaria, sacó una especialidad en patología, se llama Guillermo Couto. O sea, ese hombre, una eminencia, ha escrito libros, ¿verdad? O sea, ha logrado detectar con respecto al comportamiento celular cuando un paciente tiene o no tiene cáncer. Solamente con resultados de examen. Imagínate. Entonces, eso es otro nivel. Ahora, por otro lado, ¿cree usted que la tecnología ha afectado un poquito la práctica que se viene así, como artesanal, se puede decir, en la veterinaria, o solo ha sido ventaja? Mira, los pros y los contras, voy a dar un ejemplo. Sí. Los contras, por ejemplo, para aquí, para el país, que hasta ahora la gente está empezando a preocuparse por sus mascotas y está empezando a pagar, está empezando a decir, ok, yo pago por calidad o pago porque el veterinario me lo está recomendando y esto es lo que necesita mi mascota y yo quiero mi mascota y quiero que se mejore. Bueno, pero este tipo de, por ejemplo, de equipos que va dentro del contra es que son muy costosos. Muy, muy, muy costosos. Entonces, para el país nos frena muchísimo el poderlos adquirir, ¿verdad? Pero los pros, o sea, todos los pros, es que te facilitan muchísimo y poder darle un nombre a lo que tiene tu perro. Y ese nombre lleva a la par una cura, ¿verdad? O un tratamiento, al menos. Y va dirigido. Exacto, va dirigido. No va como adivinando uno. Le voy a dar esto por sí. Exacto. Entonces, yo considero que puede hacer esto. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, a veces tiene un paciente, doctor, es que fíjense que solamente lo miro triste. Y vos empezás a chequear al paciente clínicamente y no le encontrás nada. Y vos haces un par de exámenes y en los exámenes te sale esto, te sale lo otro, te sale... O en el primero te sale algo alterado y vos decís, ah, ahora quiero hacerle otro examen. Entonces vas y se lo haces, entonces aquí está el problema. Doctor, por lo general le voy a preguntar, yo sé que no le voy a preguntar por cada animal, pero voy a preguntar por gato y por perro. ¿Qué alimento usted recomendaría para toda la gente que nos está viendo ahí no darle a nuestras mascotas? Perro y gato, pues, porque ya lo otro ya sería como algo extraño. Mira, algo que es una mala costumbre, darle, por ejemplo, alimentos de los que nosotros consumimos a nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque, bueno, no culpo tanto a la gente porque tal vez no sabe con exactitud la biología del animal. ¿Verdad? Su fisiología. Entonces, ¿qué es lo que le conviene comer? Ahí te digo todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he tenido, imagínate, he tenido pacientes que le dan a su perro o a su gato una catamal los domingos. Entonces, o sea, una catamal de chancho, el gordo. O sea, los perros no toleran la grasa ni los gatos tampoco. Les provocan una pancreatitis y eso no tiene cura. Ni quiera, Dios. ¿Verdad? Entonces, desde ahí ya vamos mal. La falta de información. ¿Qué alimentos no hay que darle? Bueno, alimentos procesados de los que nosotros mismos consumimos. Golosinas. ¿Verdad? No hay que darle golosinas. Chocolate. No es el chocolate. Excelente. ¿Verdad? El chocolate es altamente tóxico y más el chocolate negro porque lleva un componente que se llama teobromina que provoca problemas gástricos y hepáticos. Entonces, el paciente se te muere de vómito y diarrea. Ya, este, el aguacate, por ejemplo, también, por la cáscara lleva persigna y eso es tóxico. La cebolla, el ajo, también son tóxicos para los perros. Y nosotros comemos con ajo, comemos con cebolla, un chilerito. Ya, entonces, eso está altamente contraindicado. Entonces, mientras menos variado sea el menú del perro y del gato, mejor se lo va a tener. ¿Qué alimentos se pueden comer? Bueno, alimentos de muy buena calidad, alimentos, por ejemplo, superpremios. No vamos a mencionar marcas, pero que sí, por lo menos que vayan donde el médico veterinario y que les recomiende, el veterinario de confianza de ellos, y que les recomiende, mire, doctor, ¿cuál es el mejor alimento para mi perrito y cuál es el mejor alimento para mi gatito? Porque, ojo, no todos los concentrados son buenos. Interesante. En gato, un concentrado, un concentrado de muy mala calidad, y lo estás teniendo a los dos años con insuficiencia renal crónica. Y a eso ya no lo curás. ¿Verdad? Entonces, es mejor, como te digo, saber elegir uno al médico de confianza, o de cabecera de nuestras mascotas, y que él nos oriente. Ahora, hasta hace poco se tenía en consideración que darle alimento crudo a las mascotas era bueno. Por ejemplo, las carnes, los bollos, etc. Se conocía la dieta BAR, que era una dieta que consistía en dar muchas carnes rojas y blancas crudas. Sí. Pero, o sea, ya se descubrió que, por ejemplo, los perros pueden padecer de sermonellosis, que es una bacteria que puede provocar inflamación gástrica, vómitos, diarreas incontrolables, o alguna otra bacteria que se pueda contagiar. Bueno, entonces, ya eso se cambió, porque la medicina va, es medicina, medicina va avanzando. Va avanzando. ¿Verdad? Y ya van cambiando muchas cosas. Entonces, uno tiene que irse actualizando de acuerdo a los avances. ¿Verdad? Así es. ¿Cuál considera usted, doctor, que ha sido su más grande desafío como profesional? Creo que el tiempo. ¿Por qué te digo el tiempo? Porque, o sea, mis metas es tener una clínica completa, 24 horas, los 7 días de la semana, con hospitalización, con todos los equipos, por ejemplo, de diagnóstico. Bueno, ahorita ya tenemos los de hematología, pero radiografía, ¿verdad? Tenemos ultrasonido. Entonces, yo quisiera ir, o sea, yo quisiera detener todo, todo, todo. Pero, desgraciadamente, el tiempo no va al mismo nivel que lo que uno tiene. Exacto. Entonces, ese es mi mayor desafío de cómo poder tener lo que mis pacientes necesitan, ¿verdad? En el menor tiempo posible. Ahora, si nos ponemos también de la parte de estudios, ¿verdad? Eso ha sido también otro desafío, porque o invertís en tu clínica, un ejemplo, ¿verdad? O en tus estudios y te ausentas un buen tiempo de tu clínica y dejas las cosas ahí a ver cómo pasa. Entonces, si vos ya la gente te conoce, la gente te llega a buscar, la gente pregunta por vos, la gente te escribe, la gente te llama, que mire, que yo quiero llegarte al día, pero quiero que usted me... Entonces, ya te imaginás, te tenés que hacer un 8. Entonces, el tiempo es lo que me ha... el mayor desafío que yo he tenido, porque estudios hay, oportunidades pues hay. A veces simplemente es que vos tengas la decisión, la determinación y el chance para hacer que voy a estudiar ahora esto. Y recursos, ¿no? Exacto, recursos. A eso quería llegar. Doctor, ¿cómo maneja usted las emociones con clientes complicados? Porque suele pasar de que muchas veces nosotros los humanos tendemos como a culpar, a buscar culpables, cuando a veces hasta nosotros mismos somos los culpables, porque yo le pude llevar un perrito, por ejemplo, con hemoparásitos, súper avanzado ya, y yo lo llevo, doctor, mire, y usted tal vez no alcanzó a hacer nada por él, entonces, el primer instinto, o sea, siendo persona un poquito normal, se puede decir. Es que no, es que no hizo el doctor, que no. Mira, al principio es duro, porque te voy a dar un dato, o sea, la carrera de medicina veterinaria, o los veterinarios, llevan uno de los índices más altos de suicidio, ¿verdad? A nivel mundial. Jesús, me vale. No son los veterinarios, ¿por qué? Por no saber lidiar con todas esas emociones, porque como vos mismo decís, la gente llega buscando un culpable, la gente, nunca es la gente, nunca son ellos mismos, siempre es, usted no hizo nada, o fulano fue tal cosa, nunca es que, hombre, yo, fue mi culpa, yo no lo traje a tiempo, yo lo descuidé, yo hice todo para que se enfermara. Bueno, entonces, ¿cómo trato yo de lidiar, o cómo me he medio acostumbrado a lidiar con eso? Es que simplemente con cada paciente que llega, trato de dar lo mejor, ¿verdad? Aunque es un poco difícil llenar el hecho de que, ok, diste lo mejor, porque ya hay, como te digo, hay un montón de factores que pudiste haber hecho más, y siempre, siempre está, ok, es que pudiste haber hecho más, que pudiste haber hecho más, pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho lo otro, y al final, pues, la salud de un paciente no es una ciencia exacta. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que un paciente hoy está bien, y mañana se descompensó en mi vida, o el paciente hoy está totalmente descompensado, o que sí, no va a sobrevivir, y mañana amanece mejor, ¿ya? Entonces, todos esos factores influyen muchísimo, entonces, como te digo, tenés que lidiar con eso, tenés que aprender a traerte esas emociones, tenés que aprender a lidiar con esas emociones, y siempre creer que lo que hiciste estuvo bien. No me imagino, o sea, qué nivel de conciencia tendrá, por ejemplo, una persona que no hizo ni el más mínimo esfuerzo, bueno, como un veterinario, que no hizo el más mínimo esfuerzo para salvar a su paciente. No me imagino cómo lidiarán con eso, o a lo mejor tendrán algo más desprendido, de decir, ah, se murió, está bien, tranqui. Cuando yo inicié, con la carrera, con la profesión, ya cuando yo solito me independicé, pero digo, yo no dormía, o sea, pensando en mi paciente al día siguiente, o sea, llegó, cómo estará, qué habrá pasado. Entonces esas cosas te van... Cuerpo y mente totalmente en lo que estaba haciendo. Exactamente, entonces con eso tenés que aprender todos los días y vivir todos los días. ¿Qué es lo más raro que ha vivido una experiencia extraña que le haya tocado con un cliente? Pues mira, así como que raro o random, muy heavy, no. Pero, por ejemplo, sí que chavalas, por ejemplo, que vivían coqueteando. Sí, esposos que llegan con sus mujeres porque creen, o sea, la desconfianza, que yo les voy a decir algo o algo así, que no, ahí está eso, todo, yo voy a ir con vos. Ya, entonces, insinuaciones de todo un poco. Ace también, Nike, Ye, y que vos sabes, pues, no te das cuenta de cuando pasen esas cosas. Pero eso es como que lo más random, pues, de que del día a día, ponerlo. Doctor, yo ahí cuando pasaron el tema de la pumita al vino, Itzai, ¿sí es que se llama verdad? Sí, Itzai. Eso ya nos adelantamos un poquito. Después lo vamos a hablar, el tema de Itzai. Pero yo vi ahí que un montón de gente compartía. Qué bonito están los dos y salía solo el pumita y el doctor. Entonces, otras chavalas más, un poquito más sobre, como dicen. Que qué guapo el doctor, que no sé qué. Eso, ¿cómo lo toma usted? Pues mira, con gracia. Honestamente, no me molesta. Este, entonces, me da como, sí, bastante gracia por el ingenio de la gente, de cómo hace algarabía de algo, ¿cómo te digo? De su trabajo. Ajá, ajá, o de algo impresionante, como este caso. No, de hecho. La gente, entonces, aprovechaba para hacer, o sea, los chistes conmigo. Entonces, pero no, lo tomo con gracia, ¿verdad? Como es, no me lo tomo tampoco tan, tan a pecho de decir, ay, sí, es que yo soy el maje más guapo, que no sé qué. Porque no, tampoco ese es el caso, güey. Doctor, retrocediendo un poquito, sí. ¿Usted cree que en esa experiencia extraña alguna muchacha ha llevado sus mascotas y tal vez no tenía nada solo por verlo? Sí, 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 y que me he dado cuenta, por ejemplo, que una amiga de una amiga de una amiga, es que mirá, es que lo llevó porque te quería ver y llegó vestida de esta manera y dice que bueno, y la volteaste a ver, que no sé qué. Bueno, en eso sí, yo soy como que, o sea. Profesional. Sí, o sea, sí, o sea, no, no, o sea, sí, es mi trabajo, es mi trabajo, pues, yo lo voy a hacer de la mejor manera. ¿Y cómo capearse esas pedradas, esas indirectas? Es que pones en una balanza tu profesión, tu trabajo, que es de lo que te gusta hacer, con lo cual vivís, la verdad, o vaciarla, como decimos nosotros, cometer un error y que después las cosas se puedan malinterpretar y que ya después anden hablando de vos, ya, y esas cosas. O sea, imagínense que digan, ay, que el doctor Molina es la que llega, se la, ¿sabes? Exactamente, entonces, aprendes a separar esas cosas y que te voy a poner en una balanza, no, yo prefiero que digan, él es bueno en lo que hace, así que diga lo que vos mencionaste. Bueno, después se llevan todas las chavalas. O es completo. Es servicio completo. Entonces, no, no, para nada. Doctor, ¿cuál es la experiencia más difícil que ha tenido usted a lo largo de su carrera? ¿Con respecto siempre a mi carrera? Sí. ¿O personal? ¿Profesional? Y si hay una personal ahí también y que nos quiera compartir. Con respecto a lo personal, cuando murió mi abuelito, era una persona que yo más quería, o sea, siempre me apoyó y toda la cosa. Bueno, ya por vejez, en verdad, falleció. Y desgraciadamente vos querés que esas personas te acompañen y te vean en la cima, por un ejemplo. Ya, ya, ya. Entonces, esa fue una de las partes que más me golpeó, o sea, o sea, por ejemplo, hoy murió, mañana fui a trabajar. O sea, no es que dejé un día de trabajar y que no fui a trabajar, fui a atender mis pacientes de la mejor manera. Siempre trato de, como te digo, de involucrarme demasiado con cada paciente y de no mezclar esas emociones. Pero sí, o sea, lo sentí. Y en la otra parte, ya en lo profesional, en mi carrera, como vos me lo mencionaste antes, que la gente siempre busca un culpable. Y con eso sí es muy difícil lidiar el hecho de que te señalen y te digan que sos malo en lo que haces. O sea, uno trata de no ponerle importancia, pero imagínate que digan, Jessy, no, eso es más malo en lo que haces. O sea, vos podés decir, esta imagen no la conozco, o sea, pero eso que te digan malo en lo que haces, te cala. Golpea. Sí, te golpea. Venga de quien venga, aunque trate de disimularlo, pero sí te golpea tu poquito. Entonces, ese tipo de cosas sí son del día a día. Entonces, calan, calan, calan su poquito, pero de repente, bueno, alguien te dice, no, que hacer no nos sirve, es malo. Pero de repente después hay tres personas que te dicen, mira, doctor, que gracias a usted, mi parito se salvó, que gracias. Entonces ya, sí, qué bien, pues, qué bien. ¿Cómo es el tema eso de las malas, de las malas intenciones de algunas personas, malos comentarios, que al final uno por muy fuerte que quiera ponerse como que tiende a hacerlo pensar a uno? Sí, por supuesto que sí, es, como te digo, es algo con lo que tienes que lidiar. Y si no tienes la fortaleza mental y en realidad no te conoces, por eso es que la medicina veterinaria tiene los índices de sido más altos. Por eso mismo. Increíble. Imagínate, hace añitos, hace años, una doctora trabajaba en un centro de rescate, ¿verdad? O sea, quedan en adopción a los perros, pero eso a un perro le dan, creo que de uno a tres meses para que esté ahí y si ya nadie lo adopta, los ponen a dormir. Los autanacian. Entonces una doctora ya llevaba mucho tiempo en eso, más y entró en una depresión que con lo mismo que ponía a dormir a los perros, ella se lo puso y suicidó. Sí, entonces, pues, sí. Doctor, ese tema del asunto de dormir a las mascotas, usted que lo vivirá no sé cada cuánto, no sé si diario o no sé cada cuánto por semana, ¿eso a usted aún le toca partes sensibles de usted o ya del todo no le afecta? Mira, no, es difícil que no te afecte, la verdad. Es difícil que no te afecte, pero cuando en realidad el paciente lo amerita, vos sentiste tranquilidad. Saber que ya no va a sufrir más. Exactamente. Porque le querés quitar a tu paciente el hecho de estar sufriendo. Entonces, ya lo hiciste todo, ya lo intentaste todo, no hubo mejoría de tu paciente, está sufriendo, ¿verdad? Entonces, ya no hay más nada que hacer. Tomás la decisión de decir, ok, no, ya mi paciente se merece que deje de sufrir y que descanse. Entonces, vos ya lo entendés, lo entendés como médico. Es difícil porque yo no soy una persona expresiva. Yo no soy una persona para nada expresiva e incluso con mis seres queridos, pues, a veces, o con mi pareja que se enoja porque yo no soy expresivo. Yo no soy de que, ay, mi amorcito lindo, te amo todo. No, para nada. Entonces, ya como que, oh, que aquí. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, explicarle eso a las personas o ponerte en el lugar de ser empático, eso sí me cuesta un poco, ¿verdad? Sino que me quedo nada más con el hecho de saber o decir, no, ya mi paciente era lo que necesitaba. Pero ya con la parte del dueño y la parte sensible, ya no sé cómo, no sé qué hacer. Una ramita. O una palmadita o algo. Entonces, eso sí, pues, como te digo, me cuesta. Pero por mi paciente, me quedo tranquilo. Doctor, no sabía esa parte suya que no era muy afectivo, se puede decir. O creo que no está bien la palabra. Creo que más bien es no demostrar lo que realmente siente. Porque quizá usted dice, es que a mi pareja, yo, porque yo no soy el del entrevistado aquí, ¿verdad? Pero yo, yo soy poquísimo también. Y ahí está mi hermano de frente, que ese es peor. Ese, cuando yo le doy los feliz cumpleaños, yo lo abrazo y yo sé que... Entonces, y esto que yo todavía soy un poquito, pues, un poquito más expresivo que... Entonces, yo creo que no es que seamos malas personas, ¿sí? No, no, no. Realmente es que, no sé, la verdad no sé por qué seremos así, pero al final sí queremos, quizá, sí amamos. Sí, por supuesto. Tal vez no lo demostramos con palabras, pero sí con hechos. Entonces, las personas que realmente nos conocen, pues, sí saben que con hacerle así ya demostraste cariño. Sí, 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 en serio. Con el hecho de que, ok, no sé, estaba una amiga tuya en un solo llanto y vos ahí... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pero, digo yo, o sea, con el hecho de estar ahí... Para mí es suficiente. Sí, pero, o sea, el por qué seremos así, me imagino que deben de haber varios factores, no sé, pues, en tu caso, pero tal vez el hecho de que tu papá o mi papá eran también muy estrictos, no demostraban afecto, que vos sabés que el hombre siempre tiene que no demostrar su sentimiento, no llore, no... No, hombre es mejor, no, exacto. Entonces, eso como que te va también calando. Yo digo que... Pero en realidad yo creo que como hombre no necesitamos nosotros, o sea, yo no, yo siento, bueno, mi persona, yo siento que no necesito andar expresando mis sentimientos. Ni me siento mejor tampoco haciéndolo. Me siento mejor apartarme, quedarme en silencio, pensar y ya después llego como si nada. Ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Eso sí me sale. Excelente. Bueno, ahí ya rompimos un poquito ya la parte como seria de este y pues es agradable, ¿no? Sí, sí. Imagínense, no sabía, jamás hubiese imaginado esa parte suya. Pero sí somos sociales. Sí, 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 sí. Yo, con quien sea, yo me pongo, me puedo sentar a platicar con quien sea, no tengo diferencia de que, ah, este es fulano, este es cheleste, este es gordo, este es flaco, este es pobre, este es rico. No, yo, con quien sea. Doctor, pero ahí ahora, ya que mencionó eso, entonces usted me hace pensar y adelantarme un poco de que usted es así, amistoso con muchos, pero no tiene un círculo de amigos así cerrado. Sí, sí lo tiene. Sí, sí. Es que ver, o sea, el hecho de ser así, o sea, eso me lo inculcaron. En verdad, es que ok, vos no sos más que nadie, en verdad, ni nadie es más que vos, nadie está por debajo de vos. No, entonces, tratar todo mundo con educación, verdad, respeto y amabilidad, ya, pero amigos míos, los cuento con una mano. Correcto. Es verdad, yo creo que eso les pasa ya, nosotros que ya estamos en cierta edad y sabemos ya diferenciar quién sí, quién no. Y como que con la edad, como que... Vas seleccionando. Vas reduciendo. Te vas volviendo más selectivo. Te vas volviendo más selectivo y ya vas comprendiendo cómo es la vida. Entonces, ya vas poniendo en su lugar a las personas que vos en realidad necesitas que estén alrededor tuyo. O que se merecen. Exactamente. Doctor, ¿le llegan animales de otros lados? Sí. ¿De otros departamentos? Sí, 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 por supuesto que sí. De Huaco, La Libertad, Santo Domingo. Ayer tuve que atender a un paciente que venía desde San Carlos. La Ainea, El Rama, sí, por supuesto que sí. A mí me dijo esa persona que le preguntara ciertas, algunas, porque no fueron todas, ¿verdad? Sí. Porque también yo quise... ¿Qué es una de las clínicas más completas que hay acá? Mira, pues si esa persona en realidad, te lo dijo así, en realidad le agradezco mucho. Con todo el respeto se lo digo, se lo agradezco mucho la consideración. En lo personal, yo quiero tener más, ¿verdad? Pero hasta el momento, y no es por fachentear ni nada por el estilo, porque no me gusta. Pero sí considero que tenemos ciertas cosas que tal vez no están en otras, ¿verdad? Y que porque nosotros las tengamos, no quiere decir que no las podamos compartir con nuestros colegas. No es como que no, solo yo la tengo y allá el resto. Vean cómo no. Yo en realidad, incluso colegas que han hablado mal de mí, que han hablado bien de mí, o sea, llegan a pedirme una ayuda. Mire, doctor, yo necesito que me hagas este examen. Sí, hombre, claro que sí. Llega el paciente, le tomo la muestra, el examen o lo que necesite. Y nosotros tenemos los equipos, se los hacemos, ¿verdad? Y después que vaya donde es un médico de cabecera. Y nos ha pasado muchas veces que por eso, ¿verdad? Cuando otro colega nos remite para un examen, ya la gente ve y se da cuenta. Mira, doctor, pero es que yo me quiero quedar con usted. Aquí ya mire, no puedo, no puedo. Mire, usted vino remitida por tal colega, no es que no la quiera atender, no es que, no es nada, pero, o sea, usted vino de su médico, de su mascota, es fulano, es el doctor tal. Y yo no puedo pasar por encima de lo que el doctor, de su mascota, diga. Entonces, vaya que la tienda, si yo le puedo colaborar a mi colega en algo, no dude que lo voy a hacer, ¿verdad? Y así, en ese sentido. Pero yo decirle, sí, sí, está bien, quede ese, no se preocupe. No, no puedo. Poco, profesor. Sí, y otros casos, por ejemplo, por ejemplo, en cirugías, que mire, que su mascota necesita una cirugía, pero su doctor es tal. Sí, pero es que él ya me dijo que no la puede hacer, que no sé qué. Entonces, yo hablo con el colega, mire, colega, necesita esto, el paciente, yo le puedo asistir, o usted viene y la hacemos juntos y todo, o usted me autoriza que yo la haga por el bienestar del paciente y todo, así. Sí, pero eso es parte de la ética. Doctor, ¿tiene algún miedo hacia algún animal en específico o no le tiene miedo a ninguno? Mira, yo considero que no le tengo miedo a ninguno. Respeto, sí. Mucho respeto. Por ejemplo, una serpiente venenosa, no le tengo miedo, ¿verdad? Pero sí respeto, porque sé que un accidente va a ser fatal. Por ejemplo, ¿ha atendido lagarro o cocodrilo? Sí, 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 por supuesto, y los he tenido que agarrar. Sí, los he tenido, me los he tenido que tirar encima, sentármelos encima para sujetarlos. Sí, 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 claro. Pero incluso he tenido que meterles la mano en la boca, hasta el estómago con una sonda. Sí, 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 sí. Pero no es solamente yo, ¿verdad? No es que es solamente yo y que yo soy Tarzán y que por eso lo puedo hacer. No, pero vamos que el peligro es inminente. Claro, claro. ¿Y qué es lo más fuerte que le ha pasado, hablándolo de algún accidente? Sí, mira, yo hago algo que siempre, por ejemplo, se los comento a colegas o alumnos cuando les estoy dando clases. Cuando yo recién llegué, y esto es algo que muy pocas personas lo saben, voy a ventilarlo, porque no sé cómo lo puedan ver, lo pueden ver bien o mal. Cuando yo recién llegué al zoológico, recién ingresado, cuando ya tenía algo de experiencia, pero en animales de compañía, o animales domésticos, o las mascotas. No tenía mucha experiencia en animales silvestres, ¿verdad? Una vez me toca anestesiar un tigre, porque tenía un problema, ¿verdad? Y la anestesia en animales silvestres es otra especialidad aparte. Otra especialidad aparte. Entonces, bueno, me toca y le tiro los dardos. Él ya estaba acostado. Yo le digo a los muchachos, ya pueden entrar. En lo que los muchachos entran y quieren asegurarlo, el tigre se levanta, pero en el aire se suspendió aquel animal y se les puso en posición de ataque. Por suerte, los muchachos en el miedo los hizo. O sea, yo de repente parpadeé y estaban allá a una cuadra. Verdad, entonces, pero si somos realistas y no lo vemos con tanta algarabía o no lo hacemos broma. O sea, imagina el cargo de conciencia que le hubiera pasado a uno de mi equipo, de los muchachos con los que trabajo, que el tigre los haya atacado. O sea, y esos siempre van a la cabeza, atacar. Sí, o sea, y no donde te agarra, o sea, un tigre te agarra el brazo y te lo va a despegasar. Se lo despega, como dices. Sí, por supuesto. Entonces, esa fue la parte que más a mí me caló. Tal vez otro hubiera dicho, ya no voy a trabajar en esto, me voy. Pero en realidad no. Yo tengo que perfeccionarme en esto para que jamás me vuelva a pasar esto. Iniciando. Sí. ¿Y usted qué cree que pudo haber fallado ahí? Muchas cosas, la verdad. Con humildad te lo digo. Conocimiento, de mi parte. Uno de los muchachos, de mi parte. Experiencia, también, de mi parte. ¿Qué te puedo decir? También, colegas, a quién consultarle. También considero que fue como fortuito, porque el tigre cayó. Bueno, sí, es que, bueno, pero es que todos los animales caen. Todos los animales caen, pero vos ya tenés que manejar su comportamiento, la dosis. Qué pautas tenés que ver para asegurarte que ese paciente sí está anestesiado. Todas esas cosas. Tenés que saber un montón de cosas para que tanto el paciente, como tus colegas, tu equipo de trabajo, vayan a estar seguros. Entonces son muchas cosas. Ahí el que tuvo la responsabilidad o tenía la responsabilidad y la tiene siempre, soy yo. ¿Qué animal usted nunca ha trabajado y le gustaría trabajar? ¿Qué animal? Uy, un oso gris. ¿Un oso gris? Sí. Sí, un oso, un oso gris. O sea, es un animal precioso. O un gorila. ¿Un gorila? Sí, es un animal, o sea, imponente, precioso, agresivisísimo. O sea, ¿qué te puedo decir? La palma, ¿verdad? Del miembro anterior de un oso junto a su garra. O sea, te puede despedazar el cráneo con hacerte así, ¿verdad? Entonces sí, me gustaría muchísimo trabajar con ese tipo de animales. Estar ahí, verlos, atenderlos. O con un gorila que tiene la fuerza de cinco hombres de doscientos y pico de kilos. En verdad, eso sí me gustaría. ¿Qué consejo le daría a los aspirantes de veterinaria? Mira, a los estudiantes de medicina veterinaria. Es algo... Te lo voy a decir así. O sea, yo sé que lo van a ver esto, pero me tienen muy decepcionado. Demasiado decepcionado porque... O sea, a mí me gusta enseñar. O sea, yo no soy tacaño en ese sentido con respecto al conocimiento. Me gusta compartirlo, me gusta enseñar, me gusta... ¿Cómo te digo? No sé, dejar un granito de arena en alguien que diga... Bueno, él me enseñó tal cosa. Él fue mi profesor. Pero hoy en día es difícil. Porque no le gusta. No quieren estudiar. No hay interés. No hacen el más mínimo esfuerzo. Consideran, o creo yo, que no están empapados en lo que en realidad significa ser un médico veterinario. No tienen ni idea de lo que implica, de la responsabilidad que lleva, o no están seguros de su vocación. Porque como yo te dije, es una carrera muy difícil. Muy difícil. Demasiado difícil. Entonces, ¿qué consejo les daría? Yo en realidad, que es lo primero que les digo a mis estudiantes. ¿Por qué ustedes decidieron o eligieron medicina veterinaria para estudiar? La típica respuesta de todo el mundo es que a mí me gustan los animales. A mí me gustan los animalitos. Perfecto. O sea, la medicina veterinaria es más que acariciar un animalito. O sea, la medicina veterinaria es seria. Estamos para cosas más serias. Estamos para aprender ciencia. Ciencia y aplicarla en seres vivos. O sea, imagínate que cuando se desarrolló el COVID, la pandemia, o sea, los que estuvieron en la primera línea de defensa, identificando el virus, su comportamiento, su patogenia, cómo se transmitía, fueron médicos veterinarios. Imagínate, qué interesante. Fueron médicos veterinarios, porque la enfermedad se dice que vino de un animal que mutó. Los murciélagos dicen. A ese nivel estamos. O sea, hay que vos vengas con todo el ánimo a dar una clase que es importante tal vez para la carrera. Y los chavalos así. La tecnología. La dopamina. Ajá. Y vos les preguntás. Y es como. Y una clase de base. Entonces eso es como que ya te poncha la llanta. Y vos llegas ya con la misma actitud. Y ya, o sea, no quieren dar la clase. O sea, miren, hagan esto. Bueno, ya está. Y no se dan cuenta que en realidad, por ejemplo, y no lo digo por mí, sino que. Y tampoco los culpo hasta cierto punto. Porque cuando vos sos estudiante, a veces cometes los mismos errores, ¿verdad? Y ya cuando sos egresado y tenés que vivir de tu profesión, pues decís, mejor hubiera aprovechado a tal profesor. Sí. Ya. O me está costando tanto llegar a donde quiero estar porque me fresqué. Ya, entonces esas cosas, o sea, el tiempo pasa y si están así en algún momento se van a decepcionar, se van a frustrar, no van a terminar haciendo lo que les gusta, van a terminar haciendo otra cosa completamente. Porque es que en realidad, ok, no le puse empeño, no le puse empeño, no me interesa, no me interesa, no le ejerzo y busco que hacer otra cosa. Y ya perdiste seis años de tu vida. Me imagines. Entonces, sí. ¿Algún proyecto que esté realizando o algún proyecto a futuro que tenga, doctor? Sí, como te digo, que me adelanté en ese caso. Quiero tener la clínica como en verdad su nombre lo dice. Clínica veterinaria. Clínica bien montada, ¿verdad? Con su farmacia completa, alimentación completa, o sea, estantes, alimentos para brindarles la mejor calidad a mis pacientes. Hospitalización. Hospitalización. Equipos para realizar diagnósticos a mis pacientes. Área de argumento y spa. Por ejemplo, todo eso lo quiero tener. Quiero ser un punto de referencia aquí en el departamento. ¿Más todavía? Sí, o sea, pues que vos sabes que, bueno, uno dice una ciudad, ¿verdad? Porque es que en realidad Julián se ha ido extendiendo, pero yo aquí crecí, aquí me desarrollé, tengo amigos, está mi familia, me regresé otra vez a mi pueblo. Entonces, por ese lado tal vez, pues, y por lo que he venido trabajando y conociendo más gente, y así como nos conocimos, que fulano te dice, que fulano te recomienda, que fulano habla de vos, que esto y lo otro. Entonces, por eso, ¿verdad? Pero yo agradezco, pues, a la gente, si me tienen como referencia, les agradezco mucho, porque es que en realidad no ha sido un camino fácil, no ha sido sencillo, pero aquí estamos. Y gracias a ellos, gracias a ellos, gracias a la gente. ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Nos pudiera compartir algo de vivo con este pensamiento y si les gustaría? Ajá, mira, en la parte profesional, como dijo un gran trovador, ¿verdad? Facundo Cabral, no sé si alguna vez has escuchado. Tienes que trabajar en lo que amas. Si no trabajas en lo que amas, o sea, no vas a hacerlo bien. Te vas a desquitar tu frustración con tu trabajo, con la gente, y al final, como decía él, vas a terminar amargando a todo el barrio. Entonces, trabaja en lo que amas. Y lo otro, desde el punto de vista personal, una de mis filosofías es la lealtad. Lealtad con las personas que se la merecen, obviamente, ¿verdad? No con los que se quieran pasar de listo, pero con mi familia, con la que se merezca, con mis amigos, con los que se merezcan, ¿verdad? O sea, como vos dijimos anterior, que nos volvemos selectivos con el tiempo. Entonces, a esas personas la lealtad, ¿hasta dónde termina? O sea, yo no voy a cambiar oro por plata. Si vos sos mi amigo y te considero que sos un excelente amigo, o sea, como decimos nosotros, hasta la muerte. Entonces, eso es lo que me ha impulsado todo el tiempo. Lo voy a seguir practicando, lo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Porque hasta el hecho de que, aquí, ¿verdad? Y aquí viendo un poquito el tema. No, tranquilo. Con tus amigos y sus novias, por ejemplo. Me ha pasado muchísimo que amigos, que consideran amigos, que tal vez no han tenido muy buenas elecciones en su pareja, que terminan escribiéndote, o terminan coqueteándote, o que debajo de la mesa te rozan el pie, loco, no. O sea, para mí, la novia de un amigo es un hombre más. No se mira, no se mira, es más, no se le habla, se le ignora y todo. Si ya después se van dando tu confianza, ok, es un brother. Un brother. No te vas a reprimir en hablar lo que hablas con un hombre. Exacto. Ya, entonces es un brother, pero, o sea, a ese nivel, ahí empieza la aleatad con tus amigos. Ya, y hay muchos que, desgraciadamente, no lo entienden. Y al final, capaz, y lo agarran con vos. Sí, ya, o sea, ya me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado varias veces, con amigos que les he dicho, o sea, mirarlo con, o sea, tu novia hizo esto, esto, esto y esto. O sea, me dejan de hablar. O sea, y vos como amigo cumplís con tu parte de ser leal, o sea, te están fregando a tu brother, y vas y cumplís y le decís y no. Adiós, tu amigo, que das mal. Oh, pues.